Hola, hoy voy a prepararos un poco de arroz a la cazuela Necesitaremos sal, perejil, aceite, un poquito de azafrán Dos cebollas bien trituradas, medio kilo de tomate triturado Una sepia negra, la mersa de la sepia Un poco de almejas, un litro de fumé y el arroz Un poco de aceite Para poder pochar la cebolla Ahora tiraremos la sepia Mientras se sigue pochando la cebolla La cebolla ya está un poco dorada Todo a fuego mínimo Y ahora esperar un poco que se dore la sepia Bueno, yo tengo un truco de poner un ramillete así de perejil Mientras se termina de ir haciendo la sepia Luego lo sacaremos, pero es para refrescar un poco Bueno, ahora ya está la sepia El perejil lo dejo todavía aquí Y ahora añadiremos el tomate triturado Dejaremos Nada, unos dos o tres minutos que se haga el tomate Ya veréis que cuando empieza a cambiar de color así de rojo a naranja Ya está Bueno, ahora añadimos la mersa De la sepia Es lo que le dará Mucho gusto al arroz Si no tenéis mersa No la pongáis a mí Me gusta añadirla Removeis bien Y nada, esperamos Un minuto Ahora ya quitamos el El perejil Y añadimos el arroz Ahora os enseñaré la medida que pongo yo normalmente Que es un vasito de estos de café Por persona Removemos Bien para que quede Todo el arroz Integrado con La sepia El tomate Que quede Perlado Se le llama Nada, dejamos ¿Ves? Que coja La consistencia esta Lo dejamos Nada Un minuto Y ya podéis Empezar a poner El Reloj cuenta Atrás Para dejar el arroz Ahora ya empieza A contar los 20 minutos O 18 minutos Que dejamos para que se haga el arroz ¿Vale? ¿Veis? Que quede el arroz así Bueno, es un truco que tengo yo Si no me queda así No No me gusta Entonces ya Echamos El fumé Esto ya si queréis a gusto Contra más Caldo O fumé Que echéis Más caldoso O más secos Quedará Yo os recomiendo Si os gusta caldoso Que le echéis Tres cuartos de Litro O así Para cuatro personas O un litro Más o menos Yo es que a veces Lo hago a ojo No tengo ni medida Ahora le echaremos Un poco de sal Removemos Y bueno También si veis Que os va quedando Un poco seco Pues Le vais añadiendo Un poquito de fumé Cuando veáis Que ya está Hirviendo Por Todos los sitios Le echáis Unas hebras De De azafrán Y ahora ya Pues esperar Los 18 minutos Bueno Cuando veáis Que quedan Unos 5 minutos Para acabar El tiempo Las almejas Y nada Esto ya Le queda 5 minutos Yo nunca Remuevo el arroz Siempre Con la cuchara No lo remuevo Siempre Lo remuevo así No me gusta No me gusta Con la cuchara Contra menos Se remueva El arroz Mejor Bueno Vamos a probar A ver como Como está Veis A mi me ha quedado Un poco caldoso En su punto Apagamos fuego Y con un trapo Limpio Lo tapamos Y esperamos Nada Que repose Un par de minutos O tres Y ya estará Bueno pues Es hora de comer Buen provecho Hasta luego Adiós